La competencia TICs Américas tiene ya abiertas las inscripciones para el concurso en el 2011. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de marzo para ser parte de esta competencia internacional que premia negocios y acelera el proceso de incorporación en el mercado de jóvenes empresarios. TICs Américas es una plataforma de oportunidades disponibles para todos los jóvenes del continente, quienes a la hora de crear y potenciar su idea de empresa tienen este respaldo. Esta competencia llega a su quinta versión y tiene para este año dos categorías especiales, premios Talento e Innovación y premios Eco Reto 2011. Para mayor información e inscripciones ingresar a www.ticamericas.net En navegando por la web, conozcamos la página iberglobal.com En esta página web encontrarán temas relacionados con el comercio exterior y la internacionalización. Iberglobal.com es elaborada con la participación de empresas profesionales localizadas en España, Estados Unidos, Canadá y Australia. También podrá encontrar un campus de información online en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se ofrecen una serie de cursos sobre temas de internacionalización. A continuación, la agenda de eventos preparados para todos los empresarios de Rizaralda. Seminario Escaparatismo, Vitrinismo y Merchandising. Inicia lunes 21 de febrero. Horario de lunes a viernes de 6 y 15 a 9 y 15 de la noche. Sábado de 9 a 1 de la tarde. Lugar Cámara de Comercio de Pereira. Programa Formación Exportadora Básica. 24 de febrero, Estrategias de Internacionalización. 3 de marzo, Cómo Exportar. 8 de marzo, Introducción a la Distribución Física Internacional. 15 de marzo, Inteligencia de Mercados. Todos los seminarios de Formación Exportadora Básica serán de 8 a 12 del día. Mayores informes en el 338-7800, extensiones 109 y 152 del CESE. O en el SEIQI, extensión 106 y 142. Veamos ahora más notas de interés en Cámara. Entre el 25 y 27 de marzo del 2011, Expo Futuro será el epicentro de la nueva feria que reunirá el sector floricultor. Se trata de Expo Trópica 2011, un evento organizado por Azocol Flores, Colombia Tierra de Flores, Expo Futuro y la Cámara de Comercio de Pereira. Es un evento multisectorial donde se involucran todos los actores de la cadena productiva de flores y frutas tropicales de nuestra región, con el fin de posicionar la oferta y demanda de las diferentes variedades. Los visitantes y expositores tendrán la oportunidad de conocer proveedores de insumos, flores y frutas tropicales, entidades proveedoras de servicios. También habrá un ciclo de conferencias que tendrán jornadas de actualización académica en temas como e-commerce, comportamiento de consumidor, manejo de perecederos, invernaderos, evolución del transporte de flores en Colombia, responsabilidad social y empresarial, lo que le permitirá acercarse cada vez más a este gran sector. En la muestra se podrán apreciar variedades de flores y follajes tropicales, flores tradicionales, plantas en maceta, viveristas, floristas y una gran variedad de frutas tropicales. También estarán presentes los proveedores de semillas, rizomas, fertilizantes, empaques, elementos de protección personal, herramientas, invernaderos y plásticos, entre otras. Hemos invertido en total, entre la gobernación o la alcaldía y Coldeporte, más de 20 mil millones, en donde Coldeporte le ha correspondido 10 mil millones. Se han criado 5 mil millones, faltarían otros 5 mil millones y otros 3 mil 200 millones de imprevistos que salieron en los últimos días, como consecuencia de la ola invernal, algunos retrasos y demás, en donde en total Coldeporte se invertirá 13 mil millones de pesos y 10 mil millones de alcaldía. Uno de los buenos compromisos hechos por el director de Coldeportes es que en estos escenarios deportivos no se volverán a utilizar para eventos distintos al fútbol. Quedan completamente prohibidos, ya de hecho, Coldeportes había enviado ya un comunicado a todos los escenarios deportivos, a través de los indes departamentales de Colombia, de los departamentos, para que se prohíba totalmente todo tipo de conciertos o espectáculos públicos diferentes al fútbol en los estadios o en cualquier tipo de escenario deportivo, no solamente en los estadios de fútbol, sino en todos los escenarios deportivos de Colombia. También dijo que los estadios remodelados no tendrán la malla que divide el campo de juego con las tribunas. Algo muy novedoso es que no va a existir las mallas. Va a ser completamente abierto, pero eso sí vamos a tener la seguridad de más de ocho cámaras de televisión, donde tendremos para que esos inescrupulosos que quieren armar desórdenes sean judicializados y llevarlos a fusión. Esta será la mejor oportunidad para mostrar a Pereira tu ciudad en el mundo entero. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. No olvides escribirnos a nuestro correo electrónico Nos vemos en ocho días con más noticias de interés para todos ustedes. Desde aquí, desde Pereira, tu ciudad. No olvides suscribirnos a nuestro canal.